Finalmente, Presidenta, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ahumada, Arce Delgado, Morales Doña Carla Inullado y del diputado señor González Don Félix, que modifica la carta fundamental para prorrogar por 10 años el crédito especial de empresas constructoras a que se refiere el decreto ley número 910 del año 1975. Es toda la cuenta para hoy, Presidenta. Muchas gracias, Prosecretario. Quiero ofrecer la palabra sobre la cuenta, Diputado Moreno. Presidenta, gracias. El punto 5, entendiendo que puede ser una modificación a la carta fundamental, pero evidentemente se está entrometiendo en funciones que son propias del Poder Ejecutivo, de la iniciativa exclusiva del Presidente. Entonces, como pregunta, esta mesa, esta Cámara va a seguir permitiendo que a través de solamente las modificaciones a la carta fundamental permitamos cosas que objetivamente y abiertamente son inconstitucionales, independiente del gobierno que sea, independiente de todo eso. Pero creo que es un punto de seriedad que empecemos a tratar, por más que sea una modificación de carta fundamental, como inconstitucionales. Muchas gracias por su palabra, Diputado. Yo le voy a pedir al Secretario que pueda entregar algunos argumentos que son los que sustentan la razón por la cual las reformas constitucionales han sido declaradas admisibles cada vez que han sido presentadas. Secretario, por favor. Sí, honorable Cámara, desafortunadamente su señoría tiene un punto, pero al ser reformas constitucionales, yo entiendo que lo que su señoría va es que por esta vía se burlan las materias de ley de la propia Constitución, pero al ser reformas constitucionales lo que hace es que modifica la Constitución en esa parte y por lo tanto se deben votar con un quórum más alto que no es el que tienen las normas legales comunes, porque esto sería una norma legal común y aquí para aprobarse requiere de los cuatro séptimos de ambas cámaras. La Secretaría ni la Sala tienen la posibilidad de declarar inconstitucionales este tipo de cuestiones, el Tribunal Constitucional tampoco lo ha hecho y por lo tanto estamos impedidos de poder pronunciarnos sobre el particular. Muchas gracias, Secretario. Sobre la cuenta, Diputado Jochenes Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Sobre el mismo punto, ¿qué es lo que sucede? Se presenta de inmediato un conflicto con la Constitución al momento de presentarse una iniciativa que modifica o que no modifica directamente las iniciativas exclusivas al Presidente. Es decir, automáticamente hay un problema de admisibilidad. Si quieren modificar lo que es la iniciativa exclusiva del Presidente, las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente, señora Presidenta, entonces que se haga una reforma constitucional para modificar ese artículo de la Constitución. Pero en tanto ese artículo de la Constitución sea válido, inhabilita para presentar reformas constitucionales de este tipo. De hecho, lo debiese bloquear en su gestión. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es modificar lo que son las materias exclusivas del Presidente. Y ese paso no se ha dado, tengo entendido. De otra manera, usted va a tener permanentemente un conflicto dentro de la misma norma constitucional. Eso no tiene sentido. Y al final nosotros terminamos con un texto que va a ser no solamente ilegible, sino que va a ser inaplicable. No puede ser que aquí, por esta vía, se transforme la Constitución en un mamarracho sin ningún tipo de aplicación efectiva. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. Bueno, entendemos los elementos que se han planteado, pero volvemos a la misma discusión anterior, que tiene que ver con que la Constitución puede ser reformada por este Congreso Nacional con quórumes especiales dentro del proceso de votación. En ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es declarar admisible, por tanto, una reforma constitucional propuesta por algún parlamentario o parlamentaria. Continuamos con las palabras sobre la cuenta. Ok, diputada Joana Ahumada. Tengo registradas todas las palabras que se han solicitado, diputado Undurraga. Diputada Ahumada tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, solo aclarar que efectivamente es aquí donde se realizan las modificaciones a la Constitución y que eso está dentro de nuestro derecho. Los invitaría a los diputados a que puedan leer el proyecto para que entiendan que esto es mantener hoy día un beneficio que ya existe y que lo que se está buscando es mantenerlo por 10 años más. Presidenta, lo que quiero pedir es que este proyecto que hoy cae cierto dentro de la Comisión de Constitución pueda ser enviado a la Comisión de Vivienda, ya que el fin que buscas efectivamente tiene que ver con el desarrollo de viviendas y principalmente sociales, por lo demás. Quisiera solicitar que pueda ser enviado desde la Comisión de Constitución a la Comisión de Vivienda. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. A solicitud de la diputada Joana Ahumada, entonces, el punto 5 de la tabla que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia sea trasladado a la Comisión de Vivienda. ¿Sí? Esa es la solicitud, diputada. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. En votación. Estamos... Perfecto, ahí está. En votación, entonces, la solicitud de la diputada Ahumada de que el proyecto que está en el número 5 de la tabla, iniciado en moción de la diputada señora Ahumada Arce Delgado Morales Inullado y del diputado González que modifica la Carta Fundamental para prorrogar por 10 años el crédito especial de empresas constructoras a que se refiere el decreto ley 910 de 1975, boletín 17.004-07 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a la Comisión de Vivienda. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 29 votos, 25 en contra, 14 abstenciones. Rechazada la solicitud, queda en la Comisión de Constitución. Tiene la palabra el diputado Mellado. Diputado Hondurraga, lo tengo anotado en el orden de la solicitud de las palabras. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, rechazamos la Comisión de Hacienda porque creo que la Comisión... Ya que ustedes le dieron admisibilidad por parte de la mesa, creo que la mejor comisión debiera ser la Comisión de Economía, que es la que ve los temas técnicos que corresponden, no la Comisión de Constitución. Creo que ahí yo pido que efectivamente se pase a la Comisión de Economía para que vea estos temas en vez de la Comisión de Constitución. Creo que ahí ven los temas técnicos que ven no solo los temas de empresas, sino que también los temas de la economía en general, Presidenta. O sea, solicito que efectivamente se pase a la Comisión de Economía ya que dieron la admisibilidad en la mesa. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. A ver, como la sala se acaba de pronunciar en establecer este proyecto de ley en la Comisión de Constitución para poder... A ver, le voy a pedir al Secretario que pueda explicar lo que acabamos de votar porque acaba de haber una solicitud de que este proyecto vaya a la Comisión de Vivienda, estando en la Comisión de Constitución y eso fue rechazado. Por lo tanto, se requeriría de la unanimidad de la sala, según me indica el Secretario. Por favor, Secretario, explique... Honorable Cámara, mire, nosotros en la reforma reglamentaria, y se la podemos mandar anterior, en la época del diputado Blas de Omidós, tratamos de hacer lo que ustedes quieren hacer. Después de una votación, pudiera haber una segunda vez que se pudiera remitir a una Comisión. Y eso fue rechazado. Por lo tanto, cuando la Cámara adopta un acuerdo sobre dónde va un proyecto, no es posible cambiarlo, se hablo por la unanimidad. Y ya tuvimos una votación. Y en eso no hay discusión, señores diputados. Diputado Mellado, sobre el punto. Entonces, Presidenta, debieran escuchar todas las personas que levantan la voz sobre la tabla y al final de la tabla usted decidir cuál se vota. Porque si no, el que habla primero, usted resulta que se vota y deja a los otros, que levantamos la mano y que no nos dio la palabra antes, sin la posibilidad de decir qué es lo que queremos hacer. Entonces, no corresponde. O sea, si efectivamente, claro, que realice el video, entonces, ¿qué levantó la mano primero? Porque si no, aquí el que sale primero, usted vota y deja a los otros sin posibilidad. Eso no es correcto. Sí, de todas maneras, es difícil establecer un mecanismo porque, de todas maneras, habría que tomar una decisión primero que la otra. Y la primera decisión que se toma es la que prima. En este caso, vamos a concurrir a su solicitud de revisar el video. Según la Secretaría y quien habla, la diputada Ahumada había solicitado la palabra de manera anticipada. Hemos dado el orden de la palabra según quienes lo han ido solicitando. Pero de todas maneras, lo vamos a revisar, diputado Mellado. Y voy a recabar el acuerdo que usted ha solicitado que requiere de la unanimidad de la sala. Solicitó el diputado Mellado. ¿Habría acuerdo por la unanimidad de la sala para que el proyecto de ley que está en el número 5 de la tabla pueda ir de la Comisión de Constitución a la Comisión de Economía? En lugar de, diputado Rato. No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado Undurraga, sobre la tabla, sobre la cuenta, perdón. Perdón, es sobre el punto. Estoy revisando el texto que consta de tres, de cuatro páginas. En ninguna parte se modifica algún artículo de la Constitución. Se está apelando a la ley 18.630, a la ley 20.000, 21.420 del 2002, en distintos artículos. Y en el artículo único dice agrégase la siguiente disposición transitoria a la Constitución. Se está agregando una disposición. No se está modificando la Constitución en ese punto. Yo podría estar de acuerdo que es necesario discutir el tema y hago un llamado al gobierno que efectivamente prorrogue por diez años. Pero de verdad, creo que además, por esta vía, como decía el diputado Moreno por su intermedio, se está burlando la esencia del tema. En el texto, en todo el argumento, solo lo que se hace es modificar una ley, no la Constitución. Sí, diputado. Bueno, todos los antecedentes que tenemos, tal como lo hemos conversado con la Secretaría y con el informe técnico de proyectos de ley que han sido tramitados en esta Cámara, habiendo sido declarados admisibles, con informes técnicos también de la Secretaría, que implican la incorporación de artículos transitorios a la Constitución, también han sido declarados admisibles, porque son modificaciones de todas maneras a la Constitución. Le voy a pedir al secretario que pueda profundizar en el punto. Sí, honorable Cámara, es cosa de ver los retiros y otros proyectos que han sido presentados en el pasado sobre el tema. Todos utilizan la misma fórmula. Establecen un artículo transitorio a la Constitución. Yo lo he señalado. A mí me parece que cuando se hace este tipo de cosas, pero esto es una opinión técnica de la Secretaría, lo que hay es fraude a la ley, porque se burla el artículo 63, que son las materias de ley. Pero la Cámara, como tal, no tiene la facultad de declarar inadmisible, si ustedes miran las normas y la Secretaría no le puede proponer eso a la Presidencia. Lo que tiene que hacerse es recurrirse al Tribunal Constitucional para que este tipo de prácticas deje de efectuarse y que el Tribunal resuelva la contienda que legítimamente han planteado los diputados Moreno, Undurraga, Kaiser y los demás que han intervenido sobre el debate. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Arroyo sobre la cuenta. Yo estoy de acuerdo con el criterio que hace, porque esto ya lo hemos visto históricamente, que este es el lugar para solicitar las modificaciones. Además, este proyecto de ley lo que hace es mantener lo que ya está y solamente está solicitando una prórroga de un beneficio que ya existe. Por lo tanto, incluso esa prórroga debe ser estipulada dentro de nuestra Constitución. Y es aquí donde se pueden hacer los cambios de modificación a la Carta Magna. Si no, no existe otro lugar y si no, ¿dónde? Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Romero. Gracias, Presidenta. Solamente para entender y preguntarle al Secretario de la Cámara, por su intermedio, Presidenta, para entender, ¿a través de este mecanismo, por ejemplo, un partido político podría presentar un proyecto de ley que modifique un artículo transitorio en la Constitución para establecer la reelección indefinida al Presidente de la República? Gracias. Le voy a ofrecer la palabra al Secretario para que pueda responder la pregunta del diputado Romero. Bueno, en ese caso podría, pero sería otra vez fraude a la Constitución, porque lo que debería modificarse es el artículo 28, si mi memoria no me falla, la Constitución para establecer la reelección. Muy claro. El problema es que lo hacen... Bueno, es largo de explicar, diputado, pero me parece que nosotros tenemos que resolver el problema. Hay que ir al Tribunal Constitucional porque aquí hay fraude a la ley y fraude a la Constitución cuando se tenga. Bueno, de todas maneras, diputados, solo para que lo tengan en cuenta, para la declaración de admisibilidad de los proyectos de ley, la Secretaría trabaja un informe para cada uno de los proyectos de ley, por lo tanto, quienes quieran tener acceso en mayor profundidad a los argumentos que la Secretaría tiene en este proyecto de ley y otros que la Mesa hace suyos, por supuesto, nosotros podemos hacerlo llegar a todos los diputados y diputadas que lo soliciten. Diputado Radgev tiene la palabra. Perdón, diputado Schubert tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Somos de la misma región, pero no somos lo mismo. Esta discusión es sumamente importante. Efectivamente, toda modificación a la Constitución, por definición, no puede ser inconstitucional, porque estamos modificando la Constitución. Pero, aquí hay un punto muy importante. Aquí no se está modificando la Constitución, solo se le está agregando una disposición transitoria. Y las disposiciones transitorias, por definición, son las que permiten la ejecución del contenido del texto constitucional. Aquí no hay contenido del texto constitucional que se quiere ejecutar de buena o mala forma. Aquí lo que hay es el saltarse una norma a través de modificar no la Constitución en su cuerpo, sino que una disposición que es transitoria. Y, por definición, la transitoria tiene vínculo con el texto que está buscando ejecutar, por ejemplo, señalando un plazo para el inicio de su aplicación, que no es el caso. Es decir, es extremadamente mañoso cuando permitimos esto. Y si la Secretaría estima que aquí hay un fraude a la Constitución, la interpretación... Si la Secretaría considera y califica como un fraude a la Constitución, la interpretación que la Secretaría debiera hacer de esta propuesta es que es inconstitucional. Ahora, si se ha interpretado hasta este momento como que es constitucional en virtud de los votos de la Sala, bueno, empecemos a interpretarlo como corresponde. Pero si ni nosotros respetamos las normas constitucionales, ¿qué queda para el resto? ¿Cómo le pedimos a la ciudadanía que cumpla la ley si nosotros nos saltamos la ley a través de una reforma constitucional que no es tal? Entonces, si la interpretación ha sido errada, bueno, empecemos a interpretarlo como corresponde. Este proyecto de ley no está modificando la Constitución, está agregando una transitoria. Y no tiene vínculo con el texto constitucional, tiene vínculo con una ley que se la está saltando. Entonces, creo que es el momento de revisar nuestros criterios y de ponernos serios respecto al valor que le damos a la Constitución. Porque si empezamos a hacer esto, estamos mermando la institucionalidad y puede tener consecuencias gravísimas. Invito a la Secretaría y a la Presidencia a tomar en cuenta y cambiar el criterio de acuerdo a la protección de la Constitución. Diputado Johannes Kaiser. Sí, señora Presidenta, muchísimas gracias. Yo quería proponer lo siguiente, en primer lugar, que el proyecto que está en el número 5, después de pasar por la Comisión de Constitución, pase a la Comisión de Economía. Esa es otra votación distinta. Después de pasar por Constitución, pase a la Comisión de Economía. Y por otro lado, me gustaría consultarle al Secretario, dado que nosotros tenemos la facultad de recurrir contra la declaración de inadmisibilidad que hace la Secretaría, ¿no es cierto? Ahora, sí, cuando se declara un proyecto de ley inadmisible. Si podemos recurrir, bajo la misma lógica, contra una declaración de admisibilidad que haga la Secretaría. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Vamos a recabar primero, entonces, el primer acuerdo y vamos a dar la respuesta al punto que está solicitando. ¿Hay acuerdo para que el punto 5 de la tabla pueda pasar después de la Comisión de Constitución a la Comisión de Economía? Es una definición distinta a la anterior. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. ¿En votación? No, porque esto es después, es otra cosa. Ok, sobre el punto de la pregunta del diputado Johannes Kaiser, lo va a dar la Secretaría. No, a ver, Secretario, por favor, explique por qué requiere la unanimidad del acuerdo. Señoría, porque ya hay un acuerdo de la Cámara que se votó. Cuando un acuerdo existe, solo se puede modificar por unanimidad. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio. No es posible porque es sobre el mismo punto, no es otra cosa, es cambiar una resolución que la Cámara adoptó de un trámite. No, lo que pasa, diputado, es que es un acuerdo de procedimiento. Eso es lo que explica la Secretaría. Sobre la segunda propuesta del diputado Johannes Kaiser, o la pregunta más bien de la admisibilidad, la Secretaría dará respuesta con respecto a lo que dice el reglamento, Secretario. Ahorrable Cámara, corresponde hacer siempre la declaración de admisibilidad de un proyecto de ley de reforma constitucional que vulnera lo expuesto en el artículo 65. Está en el artículo 15. Solo permite la declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley, el artículo 15 de la ley orgánica del Congreso Nacional. Siempre puede la Cámara, o la otra Cámara revisora, revisar la admisibilidad de la Cámara de origen. Y también se puede hacer esta misma petición en el caso de que no se haya declarado la admisibilidad en la sala para que una comisión pudiera hacerlo y vuelva a revisarse en la sala. Si ustedes miran la lectura del artículo 15 de la ley orgánica, está establecido el procedimiento. ¿Va a tomar la palabra sobre el punto, diputado? Diputado Moreno tiene la palabra. Sobre la cuenta. Sí, Presidenta, quisiera hacerle una solicitud para que, como Cámara, le enviemos una solicitud al Tribunal Constitucional para que se... No se escucha. Le quisiera hacer una solicitud para que, como Cámara, le enviemos un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre este tipo de proyectos cuando se considera que hay fraude a la ley o fraude a la Constitución. Y así tenemos un dictamen o un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que nos ampare para tramitar este tipo de proyectos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Hay un procedimiento establecido en el artículo 98 de nuestro reglamento que el secretario va a mencionar para la solicitud que usted ha hecho. Sí, honorable Cámara, las fórmulas de recurrir al Tribunal Constitucional son dos. Una, que una cuarta parte de la Cámara lo haga directamente mediante un requerimiento y la segunda que lo haga la propia Cámara. Eso, cuando lo hace la propia Cámara, está regulado en el artículo 98 de nuestro reglamento y establece la fórmula de cómo se hace. Tiene que hacerse una presentación por algún diputado y se vota en la sala y después de eso, pero hay que hacerlo por escrito, diputado. Usted por escrito, diputado, puede hacer una presentación a la sala y la sala procedería a votar esa solicitud y lo haríamos, por tanto, como Cámara de Diputados. Vamos a cerrar el punto, voy a dar dos palabras más porque de lo contrario no vamos a poder dar inicio a la orden del día. Diputado Radger y diputada Navellán, y cerramos el punto. Diputado Radger. Sí, gracias, Presidenta. A ver, lo que se ha discutido acá normalmente se discute en varias sesiones y ha ocurrido que se pide el cambio de comisión en una sesión y con posterioridad cuando el proyecto ya está en trámite, la misma comisión pide, o otra comisión pide que el proyecto llegue allá. Por lo tanto, se ha votado por acá en la sala, cambio de comisión y con posterioridad que ese mismo proyecto pase a otra comisión. Aquí lo que se ha votado es lo siguiente, el cambio de comisión, pero no se ha votado el tema de que pase a otra comisión, por lo tanto, no está resuelto el tema de que pase a otra comisión con posterioridad. Lo que se resolvió es la erradicación, no la posterior tramitación. Por lo tanto, quiero rectificar que no se ha votado la situación de que el proyecto en cuestión pase a la comisión de economía. Lo que se votó es que quede erradicado en la comisión de constitución, que es la comisión origen, pero no que con posterioridad la pueda haber otra comisión, porque ese mismo proyecto puede ser solicitado por cualquier otra comisión por unanimidad de esa misma comisión y solicitado acá y se va a decir no, se rechaza porque ya está erradicado. Y eso no es así, son situaciones totalmente distintas para clarificar el tema. Gracias, diputado. Bueno, hay una diferencia de opinión con la Secretaría. Yo le voy a pedir a la Secretaría que pueda volver a informar y a ratificar los elementos de interpretación desde nuestro Ministro de Fe respecto de cómo se debe hacer este procedimiento según lo que establece nuestro reglamento. Secretario, por favor. Su señoría, le voy a mandar, y su comité, la coordinación de su comité le voy a explicar también. Esto se discutió en la última reforma reglamentaria y la propuesta de la Secretaría era en el tenor que decía su señoría, es decir, que pudiera haber una segunda reconsideración votada por la sala. Y eso se desechó. Yo le voy a mandar los antecedentes para que usted los pueda mirar. Gracias, secretario.